Hola el buen Charlie, el buen Benji, vente Tilly, vente, vente para acá, vente bella, muy bien Amigos, mientras paseo la manada, les platico y les quiero agradecer a todos por todo el apoyo por el viaje del buen Wolfie Y del video que acabo de subir ayer, si no lo han visto les recomiendo que lo vean Linda, está en el canal de Benji y sus amigos, quedó bien padre, muchos no lo quieren ver amigos Porque sé que es un video pues demasiado emotivo, verdad, que cause mucho, pues muchos sentimientos, verdad Así que, este, véanlo, está bien bonito, de verdad que sí, está bien bonito Y pues que yo agradezco con el buen Wolfie, verdad amigos, de verdad que muchos, muchos lloramos aquí con él Gracias por llorar conmigo, de verdad que, una historia maravillosa la del buen Wolfie ¿Verdad Tilly? ¿Verdad Tilly? Se le extraña bastante el buen Wolfie Pero, amigos, sucedió lo que tenía que suceder, encontramos un buen hogar para él Así que, estamos felices, pues la historia del Wolfie, el buen Wolfie Este me acaba de hablar Livia, que a ratito nos va a mandar un video para, a ver si se lo subo ahorita Vente Benji por acá, y me siento feliz amigos, le quería agradecer por todo el apoyo De verdad que sí, se siente bien bonito, ser parte de esta comunidad Y que todos seamos como una familia, y que a todos nos duela tanto la partida de un perrito Que realmente no estuvo tanto tiempo con nosotros, pero que sí se dio a querer mucho ese perrito Y por eso, por eso lo extrañamos, lo extrañamos todos Y la verdad que, uy, cuántos comentarios recibí de mí, me hiciste llorar Y, uff, pues sí amigos, montaña rusa de emociones, el buen Wolfie Y, pues se robó nuestro corazón, ¿qué hacemos con el buen Wolfie? Ahorita nos van a mandar un video, y a ratito se los subo Bye